¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos en busca de las firmas doradas porque chicos y chicas han aumentado una barbaridad de precio. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Aquí tenemos 40 cápsulas de 2018. Cápsulas de leyenda. Cada una de ellas, chicos y chicas, vale, si no me equivoco, la friolera de 5 euros, que para ser cápsulas de firmas es muy, muy caro. Y bueno, ¿qué firmas tenemos? ¿Qué queremos? Firmas de más de 500, 600 euros como la de Kenny. Es, por supuesto, la de Tariq, el jugador que, como sabéis, se retiró de counter, es creador de contenido de Valorant. Lo está petando muchísimo y su firma se ha revalorizado bastante. También tenemos, por supuesto, la del Tito Simple, que ahora mismo no la veo. Aquí la tenéis, la de Simple, que me parece también espectacular. Una firma de más de 600 euros, si no me equivoco, es la más cara. Pero chicos y chicas, tenemos que hablar de las firmas. Era un objeto que no era del todo codiciado, en el sentido de no había muchísimo atractivo detrás de ellas, pero desde hace unos meses, chicos y chicas, están aumentando una barbaridad. El precio, sobre todo, de o firmas de jugadores que ya no están en activo, o firmas de donadas, como estoy diciendo, chicos y chicas, como Tariq, que evidentemente es un jugador que sí era un jugador que tenía su fanbase, pero ni de lejos la que tiene ahora. Y claro, por supuesto, si una persona te gusta todo su contenido, por cierto, como no me toque una dorada, me voy a morir. Que me he dejado bastante dinero, más de 200 euros en esta apertura. Pero como iba diciendo, chicos y chicas, wow, o sea, sobre todo las de 2017, que seguramente sean de las más feas, al ser las primeras, chicos y chicas, están aumentando muchísimo, muchísimo su precio. De hecho, puede ser una buena inversión tanto comprar las cápsulas de pegatinas, como comprar las pegatinas que están subiendo tantísimo de precio. Ojito... Vamos a ver la de JW. Hablando de JW, también otro jugador que sigue en activo, pero que actualmente no está en el mejor equipo de la historia. Y tenemos que hablar del RMR, por cierto. La que se puto lió con el RMR. Movistar Raiders, chicos y chicas, no estará en el Major del Río, de Janeiro. Personalmente es algo que... O sea, es doloroso porque han alcanzado un tope brutal en HLTV. Y no sé si era Topocho o algo así. En definitiva, el de X estaba por encima de Ence, que es donde se ha ido Zumpayus. Y la verdad, no sé cómo tienen que estar viviendo estos momentos los chicos de Movistar. Me acaba de pasar la de Fallen, por Dios y la Virgen. O sea, no quiero cosas dolorosas como estoy viendo, por favor. Que me toque una dorada. ¡Ojito, Tarik! Voy a ver cuánto cuesta la de Tarik. Normal. Dudo que cueste más que la cápsula, pero oye, vamos a verlo. Ah, ni de coña cuesta más que la cápsula. 73 céntimos. Que para ser una pegatina que... Este categoría azul no está nada, nada mal, chicos y chicas. De hecho, me gustaría que me dijerais en los comentarios cuál es la mejor cápsula de pegatinas de todos los tiempos. En el sentido de... Vamos a incluir las de este 2017 que está en las doradas. ¿Cuáles son las que más os ha gustado? Porque fijaros, los últimos dos años, personalmente, tengo que ser honesto. Las cápsulas que pone la pegatina de los campeones, a mí no me gustan nada. Porque si te toca la pegatina, digamos, de simple... ¡Uy, Dios, Chris! ¡Chris hay dorada! ¡No, tío! ¡No! Pero, ¿qué iba a decir? Si te toca la pegatina de simple y luego te vuelve a tocar, a pesar de ser distinta, es como que pierde el valor. Yo, personalmente, retiraba eso. ¿No es algo que me llega a encantar? No sé si vosotros coincidís conmigo, pero me gustaría decirme en los comentarios cuáles son las que creéis que son las más bonitas y, por lo tanto, las que subirán de precio próximamente. Que, por cierto, hablando de este tipo de cosas, de... ¡Ay, Dios mío! Es que están pasando muchas doradas. Es que están pasando muchas doradas, ¿eh? Lo que iba a decir, chicos y chicas, hablando de este tema de invertir y demás, la gente que tiene ahora mismo una VP Dragon Lore Souvenir están temblando. Os recuerdo que os comenté en el vídeo, si no me equivoco, no sé si fue miércoles o jueves, que... Eh... Cobberstone está siendo probado en Source 2. Personalmente, se me haría muy raro ver de nuevo Cobberstone en competitivo. También mucha gente está rumoreando, chicos y chicas, que... Imaginaros que vuelve Cobberstone, ¿vale? O sea, tendría otra línea de skin. No sería la Dragon Lore Souvenir. ¿Verdad cuánto cuesta la de simple normal? Simple curiosidad. Hoy sí lo... Vamos a ver... Dios, le tengo que dar 20 veces. Oye, ¿me el precio? Porfa. 3,28 euros. Una firma de simple normal, lo que significa que casi... Es el valor de la propia cápsula. ¡Guau! No me lo esperaba que fuera tanto. En fin, chicos y chicas, también decidme en los comentarios ¿Creéis que Cobberstone, a pesar de que esté siendo probado? Porque puede ser un mapa más, ¿no? Pero ¿creéis que va a volver Cobberstone? ¿Creéis que tendría la misma línea de skin? Que... La Dragon Lore Souvenir, SM4-1 de ese caballero. ¿O pensáis que, al igual que el resto de mapas, como... Eh... O sea, a la hora de volver, tendrían otra línea completamente distinta de skins. Es que si vuelve la Dragon Lore, como digo, mucha gente perdería decenas de miles de euros. O sea, que sería bárbaro para esa gente. Pero claro, para la comunidad, para la gente que tiene el sueño, ¿no? De conseguir esa skin que es histórica. Sería una auténtica locura. Pues chicos y chicas, nada. Era para comentaros esto. Era para comentaros todo lo que se está moviendo con el mercado de pegatinas, que creo que es de bastante renombre. La verdad es que es lo de siempre, ¿no? Cuando pasa muchísimo tiempo, estamos hablando de cosas de 2017-2018, las pegatinas suben bastante de precio. Mira, la Scaloodle vale un euro. No sé cuánto habremos conseguido aquí, pero supongo que unos 50 euros. Pero bueno, visto lo visto, habrá que perseguir la dorada en un próximo vídeo. Como siempre, chicos y chicas, si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.